Para poder tener una relación, repito, sin ningún tipo de intermediación entre esta gran institución y el Secretario de Educación Pública. Nada de esto ha cambiado, que no se va a modificar, que no cambia y que no se altera, es y seguirá siendo exactamente la misma, que no cambia y no cambiará bajo ningún motivo y quiero ser muy claro.